Música Vamos a hacer ahora un nudo Prusik El nudo Prusik es un nudo autoblocante que nos permite sujetarnos a una cuerda principal con otra cuerda En este caso estamos usando una cuerda muy pequeña para que se note mucho la diferencia Siempre debe ser un poco pequeña pero de repente no tanto Bien, este nudo es un nudo autoblocante ¿Qué quiere decir? Que nos permite moverlo a voluntad mientras está bloqueado ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos una cuerda pequeña, un cordino y la vamos a unir Yo uso el nudo Rizzo, hay otros que dicen que es inseguro A mí me parece que es un muy buen nudo y no tiene ningún problema ¿De acuerdo? Hacemos un anillo de cuerda Y luego cogemos la cuerda principal La cuerda por la mitad Y hacemos una especie de presilla de alondra ¿No? Una vuelta sencilla Fíjense cómo lo he hecho ¿De acuerdo? Miren cómo queda Y ahora volvemos a hacer esa vuelta Y la pasamos, no sé, cuántas veces necesitemos Pueden ser dos, pueden ser tres Mientras más veces la pasemos Más duro, digamos así, va a quedar Ahora, ojo Tienen que quedar las vueltas bien ordenadas De afuera hacia adentro Cada vez que completemos una vuelta Fíjense cómo queda De afuera hacia adentro Vamos a darle una vuelta más para que se note bien cómo lo hemos hecho ¿Sí? Entonces, cogemos todo La gaza Esto recuerden que se llama gaza Y lo metemos Nosotros Miren la forma que toma Cuando yo quiera deslizarlo Lo deslizo así Hacia arriba o hacia abajo Pero si yo me cuelgo de acá No se mueve, fíjense Vamos a volverlo a hacer más cerca esta vez Para que ustedes vean el movimiento completo Miren cómo lo desato Es fácil, es fácil de desatar Ahora, cómo lo hacemos Cogemos esta cuerda por este lado El anillo de cuerda que hemos hecho Y pasamos La vuelta completa Fíjense que queda como una presilla de alondra la primera vuelta Ahora Volvemos a pasar toda la cuerda En medio De ambas Alineamos Es importante que esté alineado Si el nudo se desordena no va a trabajar bien ¿Lo ven? Una más Pueden ser cuatro o cinco vueltas Todo lo que ustedes quieran Dependiendo también de la diferencia de diámetros Mientras más diferente es el diámetro de la cuerda Mejor va a sujetar Es decir, más delgada la cuerda que va acá Pero por supuesto Si es muy delgada No va a soportar su peso O un tirón fuerte Ustedes tienen que ver Qué cuerda van a utilizar en este lado Un cordín no adecuado ¿Sí? Así queda Funciona acá Funciona acá Funciona acá Funciona acá Funciona acá Fondo Sabon Metarios Recicried Recicried